Bueno, continuando con la sesión bibliográfica del día de hoy, vamos a comenzar con la presentación. El índice de esta presentación lo vamos a dividir primero en el objetivo de la presentación, después que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH a lo largo de la vida como factor de riesgo para comorbilidades psiquiátricas y su asociación con condiciones metabólicas. Unos breves conceptos y el artículo principal lo vamos a dividir de la siguiente manera. Tipo de estudio, el objetivo del artículo, los resultados, la discusión, fortalezas y limitaciones y al final un apartado de mensajes para llevar a casa. El objetivo para el público es considerar el TDAH como un trastorno psiquiátrico que impacta en la vida de quien lo padece y su asociación o riesgo con otras condiciones comórbidas médicas. Considerar el TDAH en el grupo de los 50 a los 64 años de edad y también tener una visión clínica a lo largo de la vida para abordar la psicopatología. Bueno, comenzando, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Interfiere con el funcionamiento o el desarrollo del individuo que son distintos o inadecuados para el grupo de edad. Actualmente se estima una prevalencia a nivel mundial en niños y adolescentes de 5.3%. Algunos estudios de seguimiento han evaluado a niños con TDAH en edades posteriores al diagnóstico encontrando que a pesar de que los síntomas van en declive a lo largo del tiempo es un trastorno que persiste y que se asocia con disfunción. Se han propuesto dos tipos de definiciones en cuanto a la persistencia. La persistencia sindromática que significa el mantenimiento completo por los criterios diagnósticos a través del tiempo y por otro lado la persistencia sintomática que se refiere a un mantenimiento parcial de los síntomas del diagnóstico pero que se asocia también a disfunción. Algunos estudios, bueno, Simón y colaboradores realizaron un estudio para estimar la prevalencia del TDAH en los adultos y reportaron actualmente una prevalencia aproximada de 2.5%. Los adores argumentan que la falta de una adecuada metodología y el utilizar diferentes criterios diagnósticos podrían explicar la variabilidad en las prevalencias que están reportadas en la actualidad en cuanto al TDAH en el adulto. Señalan también que los estudios enfocados en el adulto con TDAH muestran una distribución mucho más balanceada en cuanto al género. Esto podría ser porque los síntomas del TDAH en la niñez son referidos generalmente por los padres y los maestros y en los adultos son más comunes los síntomas autorreportados. Otra explicación de este probable balanceo en cuanto a las prevalencias es que las mujeres con TDAH con el diagnóstico, perdón, tienen mayor comorbilidad con diagnósticos internalizados que los hombres por lo que podría llevar a una mayor tasa de autorreporte de los síntomas en la adultez. Entonces, como vimos en las dos diapositivas el TDAH antes se consideraba como un diagnóstico que iniciaba primero en la niñez y que terminaba en la adolescencia. Sin embargo, se han reportado diferentes cursos clínicos con persistencia de síntomas o disfunción en la niñez. Entonces hay que tomar en cuenta que estos síntomas que pueden llegar a persistir después de la adolescencia como antes se creía que ya remitían continúan causando disfunción en la vida de quien lo padece. Los efectos del género también se han estudiado en el TDAH. Si bien autores como Joseph Biderman comenta que no hay un efecto dependiente del género estudios de cohorte poblacionales han señalado que dependiendo de la edad de inicio en los hombres se reporta una mayor prevalencia de edad de inicio, o sea, como a más temprana edad que en las niñas. Entonces esto nos podría hacer pensar un probable rol bueno, algunos efectos biológicos de la testosterona y los estrógenos en la expresión de los síntomas. En cuanto a los estudios que hablan del adulto mayor del TDAH aquellos que están afectados generalmente trabajan como por debajo de su nivel intelectual tienen problemas en sus relaciones interpersonales para organizar también su vida diaria son más propensos para tener accidentes y generalmente tienen mayores comorbilidades psiquiátricas que al compararlos con adultos sin TDAH. Este grupo de autores como Mikkelsen utilizó la entrevista diagnóstica para TDAH en el adulto en su segunda edición y estimaron una prevalencia de 2.8% para un TDAH sindromático y 4.2% en cuanto a una persistencia sintomática. Gullberg en el año 2013 junto con su grupo de trabajo realizó un estudio para examinar la sintomatología del TDAH a lo largo de la vida al comparar los autoinformes de las personas mayores sobre los síntomas actuales del TDAH y los síntomas en la infancia. El objetivo de este estudio fue examinar si los síntomas del TDAH persisten a lo largo de la vida. El hallazgo principal es que hubo una persistencia significativa de síntomas de autorreporte del TDAH argumentando que algunos de los adultos mayores con TDAH podrían continuar con esa sintomatología sin lograr entender el origen de por qué están presentando esto. Por lo tanto, esto puede repercutirse en calidad de vida o llegarse como a sentirse perdidos en cuanto a lo que están presentando. Bueno, entonces, con esta información que tenemos previamente y con la evidencia de que un porcentaje de personas continúa siendo afectado por la sintomatología otra pregunta emerge. ¿Por qué eso sería importante tomar en cuenta el TDAH en nuestra evaluación clínica rutinaria? En este estudio realizado por Dalsgaard encontraron que entre más tarde el diagnóstico de nacerse en las personas se asocia con una mayor mortalidad en las personas que en aquellos que se les realizó el diagnóstico, sobre todo en la infancia. Reportando generalmente como la primera causa de mortalidad, como causas no naturales, sobre todo en accidentes automovilísticos. Los trastornos mentales son padecimientos con una explicación poligénica y se sabe que el TDAH tiene una heredabilidad de 0.76 reportada en estudios de gemelos. El objetivo de este artículo fue investigar si existe una asociación entre el riesgo poligénico del TDAH con algunos otros rasgos y trastornos concurrentes. Este grupo de autores reportó que si existe una influencia etiológica compartida entre el TDAH y un mayor IMC, el neuroticismo, toma de riesgos, uso de alcohol y tabaco, trastornos de ansiedad, depresión y menor habilidad cognitiva en general en una población de adulta con el diagnóstico TDAH. Es importante mencionar que el neuroticismo es visto como socialmente inaceptable en aquellos pacientes, bueno, en aquellas personas que tienen este tipo de rasgos, lo que podría influir de manera negativa en su autoevaluación y por lo tanto desarrollar sentimientos de culpa o favorecer el estigma hacia los mismos. En el estudio clásico de Ronald Kessler, el líder mundial de las encuestas de salud de la Organización Mundial de la Salud, él nos señala que tener TDAH confiere mayor riesgo para cualquier comorbilidad comparados con aquellos que no tienen ese trastorno, por mencionar algunos, sobre todo los que comparan en el artículo que vamos a exponer el día de hoy. Aquí tenemos en un cuadro, el primer cuadro, la depresión, el trastorno bipolar, cualquier trastorno de ansiedad y el trastorno por uso de sustancias. Por lo tanto, podríamos pensar que el TDAH podría ser un factor de mal pronóstico. Por otro lado, también existe un riesgo en cuanto a las comorbilidades psiquiátricas también reportadas en el adulto mayor. En este estudio se reportó que los adultos con un diagnóstico de TDAH reportaron mayores síntomas depresivos y ansiosos que los adultos mayores sin TDAH. También como objetivo y como parte importante de esta presentación, es importante mencionar el metanálisis que realizó Cortés y colaboradores donde encontraron una asociación significativa entre obesidad y TDAH para niños y adultos. Incluso aún, ya cuando se ajusta variables que pueden llegar a confundir los resultados, sobre todo el género, alguna comorbilidad psiquiátrica, el método en cómo se hizo el diagnóstico, incluso en cómo midieron el IMC. En cuanto a los conceptos que vamos a manejar en la presentación del artículo, primero la prevalencia, se define como la proporción de personas que se encuentran con la enfermedad al momento de evaluar el padecimiento en la población. La diferencia en la prevalencia, que es la PD, que es el incremento absoluto de una condición comórbida asociada con el TDAH. La diferencia en la diferencia de prevalencia refleja si el efecto conjunto del sexo femenino con el TDAH en el adulto en la escala de la diferencia de prevalencia es distinto de la suma de los efectos del sexo femenino y del TDAH en el adulto por separado. La razón de prevalencia lo definen los autores como la prevalencia de la población con la enfermedad dividida entre la prevalencia de la población sin la enfermedad. Y la razón de la razón de prevalencia refleja si el efecto conjunto del sexo femenino con el TDAH en el adulto. En esta escala, es distinto del producto de los efectos del sexo femenino y del TDAH en el adulto por separado. El artículo principal fue publicado en la revista Plus One con un factor de impacto en el 2018 perdón, la revista cuenta con un factor de impacto de 2.76. Es un tipo de estudio observacional, analítico y transversal y se utilizaron registros retrospectivos perdón, de las bases de datos nacionales de Suecia. Los objetivos del artículo proveen una perspectiva más amplia sobre los patrones de comorbilidad médica y psiquiátrica en adultos con TDAH, evaluar las diferencias por sexo en estas asociaciones por comorbilidad y examinar los patrones de comorbilidad en adultos con TDAH de 50 a 64 años de edad. La metodología se realizó en Suecia con una muestra de 5.551.807 adultos de 18 a 64 años de edad que vivían en Suecia hasta el 31 de diciembre de 2013. De esta muestra se utilizó un subgrupo de 1.665.938 de 50 a 64 años de edad. Los diagnósticos del TDAH y las comorbilidades se obtuvieron del Registro Nacional Sueco de Pacientes y se hicieron con base en la CIE-9 también y en la CIE-10. Primero, se estimó la prevalencia para cada condición comórbida en adultos con y sin TDAH. La razón de prevalencia se utilizaron modelos de regresión logística y el método de regresión estandarizada ajustados por sexo y la edad en años y para diabetes y hipertensión se realizó un análisis adicional exclusivamente para individuos sin trastorno por uso de sustancias, depresión, trastorno bipolar y ansiedad. La metodología Primero, para valorar el efecto modificado por sexo se utilizaron dos escalas. En el artículo viene una fórmula donde podemos ver P y J donde I significa sexo y J TDAH del adulto. La I si tiene un 1 significa que es mujer y si tiene un 0 significa que es hombre. La J con 0 es sin TDAH y 1 es con TDAH. Entonces, ya para poder valorar el efecto de este modificado por el sexo se utilizaron dos escalas. Primero, la multiplicativa dos fórmulas perdón. La multiplicativa y la aditiva. Y aquí podemos ver en esta parte primero ponen el sexo y ya luego si tiene o no tiene la comorbilidad. En cuanto a los resultados del total de la población el 1.10% fue diagnosticado con TDAH en algún punto de la edad adulta. De la muestra con TDAH el 56.3% eran hombres y 43.7% mujeres. En cuanto al grupo de edad de los 18 a los 24 años de edad mostraron una mayor prevalencia que los otros grupos. Aquí lo podemos ver cómo va bajando la prevalencia. La prevalencia estimada para las condiciones psiquiátricas se las voy a comentar de mayor a menor frecuencia. Primero, la ansiedad con 44.7%. Depresión 42.3%. Trastorno por uso de sustancias 35.1%. Trastorno bipolar 14.3%. Y condiciones metabólicas como hipertensión arterial 8.5%. y diabetes 3.9%. Todas son mayores al compararlas con el grupo sin TDAH. Aquí podemos ver las barritas azules pues serían la población con TDAH y la laranja la población sin TDAH. Ahora, en ese subgrupo que les mencioné hace un momento también podemos ver que las prevalencias continúan siendo mayores. en cuanto al efecto aditivo modificado por sexo se observó una asociación con todas las condiciones perdón con todas las con todas las comorbilidades menos con diabetes para depresión trastorno bipolar y ansiedad el TDAH en el adulto se asoció a un incremento de la prevalencia absoluta. Aquí podemos ver las barras con azules son las mujeres y aquí primero está la diferencia en la prevalencia si la diferencia en prevalencia lo marca hacia abajo como negativo eso quiere decir que hay un efecto aditivo para el sexo para los hombres y si lo marca positivo o hacia arriba en esta gráfica es hacia las mujeres. En cuanto a la otra fórmula para valorar el efecto multiplicativo modificado por sexo tuvieron mayores razones de prevalencia en trastorno por uso de sustancias trastorno bipolar y diabetes al compararlo con hombres mientras que los hombres para depresión y ansiedad la hipertensión arterial no fue estadísticamente significativa. La discusión Chen y colaboradores en el año 2013 realizaron un estudio donde incluyeron 4.302 sujetos diagnosticados con TDAH al compararlos con 21.510 controles con una media de edad de 8.6 años o sea que este fue realizado en niños. El TDAH se asoció con se asoció de manera significativa a un diagnóstico previo de diabetes con un odds ratio de 2.75. Los sujetos con TDAH tenían mayor proporción de diabetes previa al compararlos con los sujetos sin TDAH y esta asociación continuó siendo significativa aún después de ajustar la edad, sexo, obesidad y ubicación ecográfica. Por otro lado Fuenberg y colaboradores en el año 2010 estudiaron las asociaciones entre los síntomas del TDAH e hipertensión en 20.745 adolescentes en distintos puntos de su vida. Este grupo examinó la influencia de los síntomas subclínicos del TDAH y el rol específico de los síntomas de inatención e hiperactividad e impulsividad juntos y por separado. Encontraron una asociación significativa entre el número de síntomas de TDAH en la infancia y el riesgo para sobrepeso y obesidad en la adultez nuevamente controlando variables demográficas estilos de vida y depresión. Los síntomas de hiperactividad se asociaron más a un incremento en el IMC a través del curso de la adolescencia pero ya luego cuando contaron cuando cuentan perdón el para valorar el riesgo de hipertensión en la adultez el IMC tiene mayor peso que los síntomas de hiperactividad. Los autores de este artículo reportan que las asociaciones del TDAH entre el diagnóstico del TDAH y diabetes con hipertensión podrían reflejar conductas de riesgo para la salud en los pacientes adultos con TDAH haciendo énfasis en la inatención la desinhibición y la desorganización asociado al TDAH lo que podría dificultar a la persona que padece esta comorbilidad médica poder adherirse a un tratamiento. También el TDAH se asocia a obesidad y a consumo de tabaco lo que podría asociarse a la larga con una resistencia a la insulina que este sería un componente fundamental para el desarrollo de diabetes y posteriormente también para hipertensión. Las fortalezas de este artículo fue que es el primer estudio que evalúa la asociación de diabetes y hipertensión en población adulta con TDAH. Es un estudio con una muestra bastante grande que evalúa el patrón de comorbilidad en adultos con TDAH en cuanto al sexo y es el primer estudio también que evalúa los patrones de comorbilidad del TDAH en el adulto mayor. Las limitaciones es que el TDAH como diagnóstico rara vez se consideraba en Suecia antes del 2002 por lo que el estudio no podría evitar algunos falsos negativos y por lo tanto algunas subestimaciones. Los diagnósticos se realizaron a través de la CIE y los autores comentan que generalmente esos pacientes diagnosticados con esas afecciones tienden a representar casos graves visitan con más frecuencia a los clínicos lo que podría inducir un sesgo de detección y una sobreestimación de las asociaciones. El diagnóstico también del TDAH pudo preceder a la aparición de las comorbilidades y tampoco no se sabe la temporalidad de los diagnósticos recordando también de que se hizo sobre una base de datos y realmente pues no podemos saber realmente cómo fueron apareciendo esas comorbilidades. El 83.5% de todos los adultos con TDAH tenían al menos una receta de medicamentos para el TDAH hay algunos autores que reportan que bueno en sí sí hay un aumento de la tensión arterial sobre todo de la sistólica pero sin embargo se necesitan como más estudios para poder ver realmente el impacto que puedan tener los psicoestimulantes sobre el desarrollo de la hipertensión y el registro de medicamentos prescritos se introdujo por primera vez en julio del 2005 lo que dificulta inferir si el inicio del tratamiento farmacológico para el TDAH precedió a los primeros diagnósticos de condiciones comórbidas mensajes para llevar a casa vas bien así que relájate un poquito relájate espacio hiciste un muy buen trabajo así que vamos el TDAH se asocia con diabetes tipo 2 e hipertensión el TDAH también como vimos en la parte de los antecedentes en sí sí se asocia con un mayor riesgo de mortalidad de causas no naturales como los accidentes pero también considerando que se está asociando a otras comorbilidades psiquiátricas y metabólicas esto podría impactar en la vida bueno en el digamos en quien lo padece y a su vez poder desarrollar este tipo de comorbilidades y lo poder asociar a mayores complicaciones que pueden aumentar la mortalidad también se debe considerar el TDAH en personas de 50 a 64 años de edad como vimos los síntomas llegan a persistir a lo largo de la vida entonces esto puede impactar en la vida de quien lo padece evaluar los síntomas del TDAH en personas con obesidad con intentos previos fallidos de pérdida de peso y el diagnóstico del TDAH va más allá que un riesgo de desarrollar solo comorbilidades psiquiátricas muchas gracias muy bien bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!